¿Qué es la mano de obra? La mano que se estrella contra nuestra boca y que nos hace callar a base de hostias. Hostia que nos dieron, hostia que devolveremos. Y así es nuestra vida. Si es que acaso esto es vida. Si a vida se le llama a vivir de rodillas. Desde este mismo instante exigimos una vida. Una vida que merezca la pena ser vivida. La de nuestros padres fue una vida de perros. La nuestra transcurre sin pena ni gloria. Venimos prestando demasiadas veces rostro a esta tragedia que habéis diseñado. Desde grandes despachos, bajo comisarías. Desde esas prisiones donde estáis matando gente. Gente que lucha. Gente que arriesga. Porque su vida no sea como lo ha sido hasta ahora. Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio. A este mundo le bastan, le sobran casi tantas buenas intenciones como hijos de puta con nombre y apellido que luego hablan de miedo. ¿De qué tenéis miedo? ¿Del lujo? ¿Del capricho? ¿O de los privilegios? ¿O más bien de perderlos? Lo nuestro sí que es miedo. Es miedo a esta vida. Es miedo al propio miedo. Es miedo al mañana. Lo que en definitiva es el miedo al día a día. En que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dieron en la mano. A quienes defendimos nuestro púasto de trabajo. Que nunca tuvimos. Que jamás nos dieron. Siempre las mismas mentiras. El mismo discurso dominante. Infinita combinación que permite que cada vez sean más los camellos que logran pasar por el ojo de la aguja. Mienten. ¿Quiénes son los que mienten? Mienten quienes tienen el poder suficiente para hacerlo de forma permanente. Los de arriba dictan. Los de abajo asienten. La democracia dura mientras dure la obediencia. Crece el rencor. Aumenta la rabia. Se agota la paciencia. Una conclusión hecha a modo de advertencia. Que cada cual llore sus muertos.